Este estero con poco más de 470 hectáreas es un humedal que actúa como un regulador climático entre el desierto y el mar y es un santuario de aves con más de 284 especies, algunas endémicas. Hoy en día este estero de San José del Cabo se encuentra en grave deterioro por lo que ambientalistas, académicos y ciudadanos han mostrado su reclamo ante autoridades a través de manifestaciones y reuniones. El extraño rompimiento de la barra de arena que lo separa del mar hace más de ocho meses ha desecado esta laguna costera con graves consecuencias. Muchas de las aves han emigrado y además se ha detectado mortandad de peces por la contaminación del estero provocada por plantas de tratamiento rebasadas. Está contaminado con aguas negras, la que existe en Santa Rosa y la que existe dentro del área de San José que es de Fonatur, una no funciona y por lo tanto su derrame es de manera constante y la otra está manejando cantidades fuera de lo que le está permitido. Vamos a acudir a las instancias federales en México incluso, a nivel secretario de Semarnat, no nada más con la federación, también a nivel internacional. Al detectarse inacción por parte de autoridades municipales, algunos de los propios regidores del ayuntamiento reclaman por el rescate urgente del estero. Puedo revertir las licencias otorgadas. La queja existe, la depredación ecológica en este sitio existe y que estamos aquí para tomar las acciones. Los ambientalistas solicitan intervención inmediata de autoridades de los tres niveles y participación ciudadana. El empezar con el dragado, con el desasolve de este cuerpo de agua antes, hoy de arena, que se empieza en este mismo año, que se reasignen recursos. Creemos que a final de cuentas es una responsabilidad de los tres niveles, de gobierno, la sociedad y los empresarios, rescatar y recuperar el estero. Por su parte el grupo Cuestro, propietario de algunos predios adyacentes al estero, en reciente conferencia de prensa, dieron a conocer su disposición para contribuir al rescate de esta laguna costera. Con el estero estamos en la mejor disposición, una vez que haya un programa de manejo integral del estero, de participar en la forma como se requiera. El estero San José es una reserva federal que la Semarnat entregó al Estado para su administración y cuidado en abril de 2011, cuando el entonces gobernador, Narciso Agúndez, lo entregó al ayuntamiento para su cuidado, rehabilitación y conservación. Pero se ha perdido interés en rehabilitar esta reserva con el argumento de que no hay presupuesto.